Que, bueno, no, pescar salmón en un estanque, bien fresquito, es el salmón... ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué estás haciendo? Ah, uy, ¿eh? ¡Hombre, ratos! ¡Hombre, hombre, qué! ¡Sale de mi puente! ¡Sal de mi cara de un imbécil! ¿Cómo que tu puente? Estoy en mi mitad del puente. Que tú no tienes... Que no, que no son salmones, son carpas, las traje de Japón, imbécil, sale de ahí. ¡Ah, con razón son de colores! ¡Están muy buenas! ¡No! ¡Aquí no llego! Todas esas son mi zona, ¡lárgate de mi zona! Es que las que estaban por aquí ya las he pescado todas y ya no se acercan. ¡Sale de ahí, imbécil! ¡Esta es mi zona! ¡Buah! ¡Por fin! ¡Por fin voy a poder vengarme de esta animal! ¡Ay, Dios mío! Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a vengarnos de Minecraft de todos los males que he hecho. ¡Esto aquí es el convertidor de perros! Pues sí, mira qué patas... ¡Ah, ah! ¿Qué estás haciendo? ¡No me spies mientras edito! ¡Y yo esto, ahí está! Pobrecito, creo que se ha traumado. Eres demasiado joven para ver lo que estaba lloviendo. ¡Ja, ja, ja! No sabía que eras así. ¿Qué estaba yo? ¡No, no, no! A ver, insisto, deberías irte a jugar con Willy Perro 1. Mira, ven aquí. ¡Mira, eh! ¡Ja, ja, se ha muerto Willy Perro 1! ¡No, cuidado! ¡No! 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 Gracias por ver el video.